¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo siguiente es este que viene siendo un platito Y es un platito de juguete nada más Este es así, verdecito, cuadradito Pero lo padre de este es que es de Tupperware Toys Y por eso fue que me lo traje Porque yo me acuerdo que yo tuve un set de trastecitos así Y me encantaba jugar con ellos Entonces bueno, vi este platito y dije ¡Ah! Me lo voy a llevar para mis muñecas Para mis American Girl, no sé, creo que me servía Pero pues está bonito Entonces me traje ese Y encontré también este Este está muy padre Este dice Come on everybody, let's summer salt Y es de los... De los... De los personajes estos de Cacahuate Bueno, es una niña Cacahuate Y este, así se llama The Summer Salt Y este es de Abon de 1986 So, estos los podías ordenar en Abon Y habían muchas diferentes tacitas Este es una tacita Pero sí, lo padre Entonces sí, yo recuerdo haber tenido alguno Pero no me acuerdo qué personaje era Porque hay diferentes Pero pues este se me hizo padre Y encontré una sillita para Calico Critters Así, chiquita Está bonita Pues eso Y encontré unos Calico Critters Vean, encontré unos, este La familia de los... De los conejitos Encontré el papá La mamá Y el niño Y pues están bien bonitos De hecho de esta familia Creo que ya los había encontrado Pero no tenían su ropita Entonces bueno Bueno, creo que la mamá sí Pero el papá y el niño creo que no Entonces pues qué padre Que ahora sí los encontré con su ropita Y están bien bonitos Son los, este Como les digo Los... La familia Hopscotch Me falta creo que la niña Pero creo que la niña todavía la tengo Entonces pues este Qué padre que haya encontrado A estos Porque la niña pues les digo Así ya completé la... El set Toda la familia Y encontré esta muñeca Y esta muñeca es la de McGarrah Ya saben que me encanta Me encanta, me encanta McGarrah Es la de... La película de Hércules De la caricatura de Hércules De Disney Me encanta ese personaje Me encanta McGarrah Y bueno pues encontré esta Y pues me la traje esta La encontré en la tienda de segunda Y bueno pues es esta Está bien bonita Vean Y de hecho Tengo que arreglarles su cabello Porque pues vean como lo trae Pero se me hizo padre Y aparte trae su ropita Entonces pues está súper padre Porque ella la había encontrado Yo hace mucho Pero no traía su ropa Y esta sí trae su ropa Y trae sus aretes también Súper cute Esta es la McGarrah Y encontré también Este que viene siendo Joey De los New Kids on the Block Y pues es este Vean eso Es de los New Kids on the Block Este es de 1990 Y pues es del grupo ese De los cantantes New Kids on the Block Viene con ese pantalón solamente Pero pues no importa Está muy padre Su carita está en perfectas condiciones Entonces pues está muy muy padre Entonces este Encontré a A Joey Y encontré también a Donnie Que Donnie trae este short Que ni siquiera le queda Está súper chiquito Pero bueno Así lo encontré Y me lo traje Pero vean que padre Él trae su Su chonguito así Porque él tenía Pues el El muchacho que cantaba O ahora ya es un señor Pero él tenía Una colita así Como de rata Y que padre Que se la hayan agregado Y vean trae el arete Y trae su barbita A ver no se alcanzan a ver Pero trae su barbita Entonces lo hicieron Muy parecido al Al cantante Y pues está padre Entonces sí Encontré dos de los personajes De New Kids on the Block Que fue A Joey Y a Donnie Y esto otro Lo compré Para Para ponerlo en mi tienda Eso ya es para mi tienda Y bueno Es este Que es un Como para la Como una corbata Pero de esas vaqueras Se llama Creo que Bolo Creo que se llama Bolo Una bolo tie Así se llaman Y vean Trae esta imagen Muy padre Es así Eso es una Bolo tie Encontré esa Encontré unas aretes Son estos Voy a ponerse acá Para enseñarles este Son unos aretes Este En forma de pez Y son como de Son de madera Y están pintados Están muy padres Y me encanta Que no es tan plano Sino que la colita Está así como que Como que En curva Como que De vuelta Esos Voy a poner aquí Y lo último Es este Y este viene siendo Un pin Y es un pin De Chippendale Este está padrísimo Vean eso Es de Disney Y pues es este Es Chippendale Así como muy Como se llama Como patriotic Como de la América Vean Traen Traen las banderas De Estados Unidos Sus sombreros Y así Entonces Está muy muy padre Me gustó mucho este Este me encantó Pero sí Eso fue lo que encontré El día de hoy Ah y les quería mostrar Esto pues no es parte Del haul Pero les quería mostrar Si recordarán En un video Les mostré Que había encontrado Este Esto No le he puesto nada atrás Pero vean Y les dije Que iba a usar La caja De rompecabezas Para decorarlo Entonces bueno Eso fue lo que hice Y quedó padrísimo Me gustó mucho Déjenme saber Qué piensan ¿Se ve padre? O no se ve padre A mí me encantó Cómo quedó De hecho Ni le he puesto nada dentro Pero quería mostrarles Cómo quedó del frente Y pues ahora Necesito encontrar algo Para ponerle atrás Pero quiero algo Algo padre Combine o no combine Pero que quede Que se ve padre No sé Algo a lo mejor Una hoja de arco iris O no sé A ver qué le pongo Pero Se me hizo Que quedó Quedó muy bien Entonces pues quería mostrarles Este Porque ya ven que les dije Que tenía esa idea Con esa tapa de caja Que no quise tirar Y pues la reciclé Y me funcionó Es esta Pero bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Qué les pareció Déjenme saber Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Definitivamente Me gara Y también Este me encantó El piel de Chipendeo Se me hizo súper bonito Pero déjenme saber Ustedes cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Quédense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos Bye mis hermoso Bye mis hermoso Bye mis hermoso Bye mis hermoso Bye mis hermos Bye mis hermoso Bye mis hermos Bye mis hermos